¿Como sabes, Japón es de qué? En Japón tenemos muchas victorias de fantasmas. Como sabrás, Japón es bastante famoso por las películas de terror. Hoy hablaré sobre la leyenda urbana de mujer con la boca rasgada hasta las orejas. En Japón la llamamos kuchisake onna. Kuchisake onna. Kuchisake onna. Kuchisake onna significa boca. Sake significa rasgadas. Onna significa mujer. Estas listas, la kuchisake onna siempre tiene un cubrebocas. El objetivo son los niños que terminaron la escuela y se dirigen a casa. Ella detiene a los niños y pregunta, ¿Soy hermosa? Si dicen que sí, ella dice, ¿Incluso esta cara? Y quita el cubrebocas. Y muestra su boca que está rasgada hasta las orejas. Si dicen que no, los matara cortando sus cuerpos con un cuchillo o unas tijeras. Esta leyenda urbana tenía a la sociedad involucrada y se había convertido en una situación de pánico en Japón. Los niños estaban asustados y tuvieron que irse a casa a mis grupos. Y llamaron a la policía varias veces. ¿Cómo se va la kuchisake onna? La forma en que se ve es diferente de donde fue vista. Su ojos es como los ojos de un solo. Usa ropa roja y tacones rojos. En las ciudades donde hay mucha gente, sus armas eran tijeras, cuchillos de mesa o hoces. Por lo que pudo esconderlo debajo de su ropa. Pero en el campo, donde no había mucha gente, sus armas eran grandes cuchillos, espadas o hachas. Entonces, ¿cómo comenzó esta leyenda urbana? Hay algunas teorías de cómo comenzó esta leyenda urbana. Una es que una mujer quería ir a ver a su novio que vive una montaña más adelante. Pero el camino de la montaña era demasiado peligroso para que una mujer fuera sola. Por lo que para no la atacaran, se desordenó el perro y se llevó una zanahoria en su boca y tenía una hoz en la mano. Algunos dicen que esta figura se convirtió en el modelo de kuchisake onna. Otra teoría es que el modelo es una mujer que huyó de un hospital psiquiátrico. Debido a que tiene problemas mentales, se pone el lápiz labial hasta que orejas. La leyenda se extiende nuevamente cuando las cirugías plásticas se hicieron populares y la gente dice que la kuchisake onna es una mujer que tuvo una cirugía plástica fallida y se volvió loca mentalmente. ¿Cómo evitar ser asesinado por la kuchisake onna? Si ella toca su hombro derecho, gire desde la izquierda. Si ella toca su hombro izquierdo, gire desde la derecha. Decir pomada tres veces. Eso es porque el médico que le hizo la cirugía plástica tiene mucha pomada en el pelo y odiaba el olor. La kuchisake onna la encantan los dulces, así que mientras come, puede subir. Ella no puede ir al segundo piso o más, así que encuentra un edificio que tenga más de dos niveles. Otras teorías sobre la kuchisake onna. Su altura es de más de dos metros. La kuchisake onna puede correr muy rápido. Ella tiene miedo de los perros. Ella tiene dos hermanas. Sus dos bocas también están rasgadas hasta las orejas. Ella duerme en un templo. En Japón, las personas que quieren que ir a una escuela de educación superior van a un instituto para estudiar más después de la escuela. Las familias pobres no podían dejar ir a sus hijos, así que las mamás le dijeron a sus hijos que si caminas afuera una vez que está oscuro, la kuchisake onna se atacara, para que el niño no quisiera ir al instituto. Hazme saber lo que piensas sobre este video. Si hay muchas vistas, haré otro video sobre leyendas de fantasmas japonesas. ¡Dale me gusta! Y suscríbete a mi canal para obtener más información de Japón. Matane. A California A California Gracias.